Como extranjero vine, extranjero me voy, mayo fue generoso, muchas flores me dio. La niña habla de amor, denuncia su papá, la niña habla de amor, denuncia su mamá. Busco en la blanca nieve, huellas de animal, melancolía en el mundo, hay nieve en la vía. Por yo salir de viaje, el tiempo no va a cambiar. Debo encontrar la ruta en esta oscuridad, la sombra de la luna me viene a acompañar. La sombra de la luna me viene a acompañar. Busco en la blanca nieve, huellas de animal, busco en la blanca nieve, huellas de animal. ¿Por qué de estar más tiempo si me van a expulsar? En casa de sus amos oigo perros ladrar, el amor ama el viajero, así lo hizo el creador. El amor ama el viajante, buenas noches mi amor. Del uno hacia el otro, buenas noches mi amor. En sueños yo no voy a venirte a despertar. No escucharás mis pasos suave, cierro el portal. Y mientras algo escribo en el feliz noche lunar, para que quizás veas que en ti está mi pensar. Que en ti está mi pensar. Que en ti está mi pensar.